Y continuamos riendo con un libreto de Alberto Luberte, la actuación de Marta Jiménez Oropesa, Brorita Pastueva, Antonio Ñico Hernández, Marta Velasco, Aida Isalve y Ramoncito Hernández. Siéntate, Taponchito. Vamos, para anudarte, ñaño. Es porque Zarría te va a apelar y Zarría va a apelar. Oigan con la que se acaba de apelar Taponchito, que si soy barbero. Pregúntale al moro, pregúntale. ¿Y quién es, moro? Un barbero que hay en la calle Martí, en San Juan y Martínez. Pregúntale al moro quién lo enseñó a apelar. ¿Dónde queda San Juan y Martínez, Rita? En Pinar del Río. Yo no puedo ir a Pinar del Río a preguntarle, Zarría. Bueno, entonces, pregúntale a Remy. A Remy. Remy también aprendió conmigo, chico. Pregúntale que Remy vive en el Guajay. Tampoco puedo ir hasta el Guajay, Zarría. ¿Lo quiere más cerca? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene ñoñate? Sí, sí, Rita. Hermógenes oñate. Este, este mismo, chico, el guajiro de Niquero. Más buen alumno, chico, chico, niñuñate. Ay, si todavía lo recuerdo, chico, con sus pantalones de bombacho y la canillita al aire. ¡Un niño, un niño! Porque tendría dos o trece años cuando empezó de aprendizaje en mi barbería. No, pero si lo ven ahora no lo conocen, porque está gordo y colorado y siempre sonriente. No, chico, cada vez que Pacho ofrece a su cacha, que él está parado en el balcón y me ve, me grita. ¡Adiós, profe! Porque han pasado los años, pero a ese yo, ese niño ñoñate, no se le olvida. Ya, Sarria. ¿Ya qué, hijita? Deje el mojón, ese ñoñate, tranquilo. Es para que Taponchito se convenza de que no está hablando con ningún improvisado. Él lo sabe. Yo lo sé, Rita. Dí que sí. Sí, Sarria, yo lo sé. Bueno, pues si es así, ¿qué lío es que tú te traes, chico? ¿Te ha hecho? Bueno, pelea, Ramoncito. A ver, ¿cómo quiere el corte, Taponchito? ¿Redondo o cuadrado? Yo lo quiero machimbrado. ¿Eh? ¿Machimbrado? Sí. ¿Y qué es hecho? ¿Cómo? ¿Usted no sabe cómo es pelado al estilo machimbrado? No. ¡Ay, Rita! ¿Qué, mi amor? Sarria no sabe lo que es machimbrado. No, ni yo tampoco, machimbrar en carpintería y ensamblar dos piezas que encajan una en la otra. Y hay un pelado que se llama así, que es el que usan todos los pepillos. Ah, será entonces que Sarria no está al tanto de la moda. Porque me jubilé como barbero hace como 500 años, mira qué. Y desde entonces no he vuelto a coger una tijera en la mano. ¡No! ¿En qué momento, hijita? Ay, ya no quiero que pelea, Ramoncito. Quítate el paño, mi cielo, anda. ¡Qué rico! ¡Móndame, yo! Ay, si me le hace una charranada, pobre niño, en la cabeza. No, no, no. ¿Me extraña que usted diga eso, Rita? Usted está desactualizado. Ay, dame. ¿Y qué tiene que ver, señora? Señora, el que aprende a pelar es como el que aprende a montar bicicleta, señora. Eso no se olvida, hijita. Que me diga cómo es el chinchado ese, que yo, oígame, yo le cojo la vuelta enseguida. Ponte ñaño, taponcito. No, no me lo voy a poner nada. Rita, dígale que se ponga ñaño. Es preferible que lo peguele Hermógenes Oñate. ¿Usted no dice que fue un buen alumno? Sí, pero nunca pudo chuperar al maestro. Ponte ñaño, taponcito. Que no me voy a poner ñaño, chico. Ve, Rita. La culpa la tiene usted, que me quita la fuerza moral. ¡Pobre, estos muchachos! Entra, Estervina. Dejame hacer la prueba, Taponcito. Anda, ponte ñaño. Pruebe gorrita conmigo, ni loca. ¿Pero y qué? ¿Qué volás, qué volón? Este, ven, asiente esa y pónase el paño alrededor del cuello para que se ríe a decir un peladito. Mira, hazme el favor, gorrita colorada. Relájate, copera, que te estoy midiendo en esta ropa, porque mi especialidad no es la ropa de canastilla. Yo soy buen barbero, Estevina. De ello estoy plenamente convencida. Tú, de tanto oírle decir que es buen barbero, hasta yo he llegado a creérmelo a esta muchacha. Máximo he tenido que salir en su defensa un montón de veces. Sí, Estevina. Sí, ¿cómo no? Tremendas candangas que me he buscado. Porque no me permito de nada que diga en mi presencia que usted es un pelagato. Ya, ya, que que diga esto. El barrio entero. Ay, mamachita. Pero al momento le salgo al paso y me pongo, wey, ¿pero qué te pasa tú? Me río con un juego de jack y me abro con un compás. Y vaya, los pongo, que los arrastro como una plaza de piso. Respeta a los grandes, que se respeten a los grandes, porque ese que están mencionando ahí es un grande entre los grandes. Esa ría es grande entre los grandes. Es su especialidad. El Ocambro es el mejor barbero de Cuba. ¿Qué digo de Cuba? Es el mejor barbero del continente americano. ¿Qué digo del continente americano? Es el mejor barbero del mundo. Déjese, piña, no me eleve tanto. Ah, no quiero que lo, no quiere que lo defienda. Sin abarcar tanto territorio, hijita, me basta con que diga que soy el mejor barbero de la ciudad de La Habana. Qué modesto es. Sí, sí, es un signo más sobresaliente. No, y la nariz. Bueno, ¿y por qué tiene que meter mi nariz en esto, señora? Ah, porque como la tiene tan sobresaliente, seguro que la utiliza de tiento, que es la varita donde el pintor apoya el pincel para lograr un trazo perfecto. Usted cierra un ojo, ¿sí, eh? Con el otro mira para la punta de la nariz y da el corte perfecto con la navaja. ¿No es así, añejo? Hay que ver que todo tiene hecho encanto. Usted es el guago, Cambo. El filarón más desfigurado que existe. Pero así todo es guago. Y si usted lo cree así, ¿por qué no deja que se ría la peli? Una buena pregunta, Tapochito. ¿Por qué, termina? Ah, ¿se contagió con Facundo? Porque ahí es donde está el kit de la cosa. ¿Dónde? Para cortarle el pelo al cliente. Tiene que encimársele hasta el punto de producirle el contacto, vaya a producirse el contacto entre ambos. Así lo exige la profesión que termina. Y ahí es donde está la cosa, repito. ¿Qué cocha? Por la cual no me siento en esa silla y mucho menos me dejo colocar el paño que prácticamente me imposibilita el movimiento de los brazos. Estamos de la envío, Cando. ¿Eh? Y cuando tenga su merced a este tronco de mulata, no se va a poder contener y me va a dar una pinchadita. Sí, lo más probable. Venga acá. ¿Y si yo fuera el mejor chinecólogo? ¿El qué? El mejor chinecólogo. Sí, 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 sí. El Juan, como dice usted. ¿No iría usted a mi conchusta? No, menos que menos. Ah, entonces usted no respeta la ciencia. A que no respeta a usted. ¿Eh? Así que es mejor que siga de barbero, que en mí va a seguir teniendo como su más ferviente defensora. Sí, 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 vaya, sí. Buenas. Pasa, bebita. Permiso. ¿Quiere que le traiga a Peruso, Saría? ¿Quién es, Pelucho? Un gato. ¿Eh? Para que practiquen más chimbrada con él. Ay, qué bueno está eso. Al menos un día el pomito de boca ancha puso una buena. Ay, qué me alegro encontrarte con tan buena disposición de ánimo, Estelvina. No sé por qué me dices eso, porque yo siempre estoy pa'l paso. No siempre. Tú a Teté la tratas a la patada. Porque es mi chismosa y mi enredadora. Bajito, bajito, Estelvina, que está en el pasillo y te puede oír. Que me oiga. ¡Chismosa bien, cizañera! ¡Corre, ve y dile! Estelvina. Es que la sola mención de su nombre me pone frenética esta muchacha. Qué clase de mujercita. Es una oreja parada en dos patas. Pobrecita, Teté. Mira, dile de nuevo, pobrecita, anda. Atrévete, anda, que la cojo contigo. ¡Ay, Vita! ¿Y quién te manda a meterle a la chicaleta, chico? Es el hijo entre ellas dos. Y como es única y exclusivamente entre ellas y yo, he determinado no hablarle más, ni siquiera mirarle a la cara. Pa' mí, Teté, es como si no existiera. Nunca imaginé que las cosas hubieran llegado a ese plano. Por la forma en que Teté me pidió que me acercara a ti. ¿Te pidió que te acercaras a mí? Sí. Para que le hicieras el favor de pelarla. Pero será osada la terresta que está... Pa' pelarla, dijiste. Según ella, tú siempre la has pelado, Estelvina. Pero surgió el problema entre ustedes y le da pena planteártelo personalmente. Teme que le salgas con una de las tuyas. Ay, pero qué bobería de ella. Ay, cómo yo quiero a esa muchacha. ¿Ah? Le estás hablando de Teté, Tetepina. Sí, Teté, 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 sí, yo la adoro. Qué mujer más fina, más circunpesta. Entonces, ¿quieres que la llame? Con su mamá, tú serás mi intención. Teté. Aquí estoy. Llega. Que Estelvina te está esperando. ¿Con qué intención? La mejor de las intenciones, mi amiga. Yo no soy rencorista. Ay, cuánto me alegro. Permiso. No se dice rencorista, Estelvina, sino rencorosa. Rencorosa sí lo soy. Por eso lo disfracé. ¿Puedo contar contigo, Estelvina? ¿Cuándo no, tribuna de La Habana? Ah, ya vas a empezar con indirecta. No, 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 niña, no, no. No, perdóname, Tetecita, se me fue. Ah. Y lo que no te perdono es que me hayas mandado el recado con Bebita, pudiendo venir personalmente a hacerme el planteamiento. Eso no cabe entre nosotras, mi amiga. ¿Entonces me vas a pelar? No. Tú dijiste que sí, Estelvina. Pero después me di cuenta de que sería un osadío de mi parte cortarle el cabello a Tetec, estando presente el mago de la tijera. ¿Eh? Sí, sí. El as de la filigrana, el paladín de las crenchas, el caballero de la triste navaja. ¿Quién es ese? Ese que está ahí. ¿Sarría? Pero, Estelvina, Sarría es barbero, no peluquero. Ese viejo es de todo. No, un momento, un momento. De todo no. Ve, otra vez la modestia. ¿Usted no ha pelado a mujeres? Bueno, sí, 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 cómo no. ¿Entonces qué? Pon tus cabellos en manos de ese hombre, Tetecita, que te vas a acordar de mí. Bueno, si tú me lo recomiendas. El ocambo es el guán. Delante de él hay que quitarse el sombrero. Claro, no se van a pelar con el sombrero puesto. Ay, niño, hay que rendirle pleitesía. Ah. Deposita tus cabellos en esas manos prodigiosas, Teté, que te vas a acordar de mí. Y él querrá apelarme. Óigame, de querer, yo estoy flaco, Teté. Siéntese para colocarle ñaño. ¿Y no es mejor en la terraza, que hay más fresco? No, donde usted desee, compañera. Óigame, el cliente siempre tiene la razón. Si es así, prefiero la terraza. Trae la chilla, zapotito. Está bien. Si ustedes no se marchen, no se marchen hasta que termine con Teté para que se recreen. Les voy a hacer una clase de trabajo precioso. No lo dudamos. ¿Cómo el millón? Ay, esa ría es fabuloso. Fabuloso. ¿Chapucero lo qué es? ¿Cómo? Yo no me dejo pelar por él, ni amadao. Y en tu caso, no se echaría a ver, porque lo que te quedan son tres pelusas. Ay, Estelvina. Pero Teté, que es tan presumida. Le da changó con chocolateica plástica. Pero yo no te entiendo, Estelvina. Tú no dijiste que después que se pelara, se iba a acordar de ti. Para toda la vida, hija. La birria que le va a hacer el locambo. No me la va a perdonar jamás. Me encanta. Ay, Rita, qué mala entraña tiene Estelvina. Y es ahora que vienes a darte cuenta que hay gente, Estelvina, caballero, pero qué gente.